Esta es la historia de cómo una persona puede sobreponerse con la fuerza del espíritu y estar en una situación de adversidad total, pasar a ser un empresario altamente inspirador. Esta es la historia de Héctor Gil, a quien me da mucho gusto saludar aquí en Negocios en tu Mundo y en la colección Historias de Negocios Altamente Inspirador. Bienvenido Héctor. Hola Juan, ¿cómo vas? Gracias por invitarme a tu programa, a tu tema de historias altamente inspiradoras. Héctor, vamos a contar esa historia de cómo la vida lleva a usted a una situación extrema, difícil, de la cual posteriormente, como ejemplo para mucha gente, es capaz de sobreponerse. Yo nací en Bogotá, hijo de dos países, Olga, adorada, Fabio de Quindío. Un hogar que no fue el mejor, un hogar que funcionaba, solo tuve una madre hermosa, responsable en la vida. Y un hogar que no fue la persona que nos diera el mejor ejemplo para poder ser los seres, los hombres que quisiéramos como hijos. La historia mía se repunta en el año 95, empiezo como una historia diferente al de un niño con hogar que funcionaba. Y fue cuando asesinaron a un hermano mío en un bar en Bogotá. Esto causa una conmoción en mi vida, porque mi hermano era un año mayor que yo era uno de los dos hermanos amigos de la familia. Durante todo ese tiempo lo único que hice fue empezar carreras, no poderlas terminar, después logre estudiar en la Escuela de Administración del Quindío, después ya el tema se volvió complicado porque ya era mi mamá, después de eso me volví para Bogotá y ya mi mamá empezó a estar en los problemas míos, porque entonces como el que mató a mi mamá era un hombre de color, entonces yo iba a una discoteca y veía a cualquier hombre de color, y yo como era karateka entonces era problema, 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 problema. Entonces me sacaban de un CAI, me sacaban de otro lado. Se volvió la vida difícil. Un día yo ya era el hombre que me levantaba a las 9 de la mañana, me tomaba el primer trago en la tarde, al mediodía, todo el día tomaba, yo llegaba borracho a la casa en la noche. Un día empecé a tomar trago en el año 2009 y duré 7 días tomando trago encerrado en un hotel. Yo me despertaba, tomaba, me despertaba, tomaba, yo encerrado. En esa época una persona que me conocía a mí le dijo a mi mejor amigo, Luis Umaña, que yo me encontraba en un sitio consumiendo licor hacía varios días, y que si él no hacía nada por mí, que yo quería acabar con mi vida, porque no podía, nadie me persuadía y yo no decía dónde estaba. Entonces yo, eso fue a una determinada hora, yo me fui para, yo me quedé ahí y me llamó Luis, ¿dónde está? Y yo le dije, solo usted sabe, pero no quiero que venga, le dije dónde estaba. Y él me dijo, ¿a qué horas quiere que hablemos? Y yo, déjeme, yo en la noche llego a mi casa. Como a las 9 de la noche, él no se fue para mi casa, sino llevó a donde yo estaba. Y me dijo, usted verá si sale, yo estoy aquí afuera. Y me esperó, salí con él, me llevó a tomarme una cerveza, yo estaba completamente mal. Y me dijo, hermano, vea, yo estaba todo el día pensando, ¿qué voy a hacer con usted? Porque usted es mi amigo, eran mis amigos desde el primero bachillerato, y no sé qué voy a hacer con usted. Yo le tengo esto, y me dijo, este es un tratamiento, pago, había varios millones, 5, no me acuerdo, para que usted se vaya para Medellín. Yo me voy para Panamá hoy, eso era un viernes, me acuerdo tanto, yo me voy para Panamá hoy a hacer el aniversario de mi esposa, pero yo llevo el lunes y lo espero en el aeropuerto el lunes a las 9 de la mañana para que usted se vaya conmigo para Medellín. Y yo le dije, pero lo que no sé cómo hace es si hoy es viernes, cómo hacemos para que sábado y domingo usted no tome. Y yo le dije, no, hermano, pues yo quiero cambiar. Y ahora borracho, pues más quiero cambiar. Hagamos la prueba, déjeme esto, y nos vemos el lunes. Paso el Guayao, el sábado, abstinencia, domingo, abstinencia. Yo llegué el lunes al aeropuerto El Dorado, Luis llegó de Panamá, me encontré, y cuando yo llegué a la sala de espera del avión, había por ahí unas 30 personas esperándome. Muchas personas, novias, exnovias, mi mamá, mis hermanos. Bueno, llegó Luis, me abrazó, me dijo, vamos a cambiar. Yo me despedí, me tomaron una foto, flaco, 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 ojeroso. La foto de la cima, no sé quién la tiene. Me abrazó mi mamá y me dijo, para adelante. Y en octubre del año 2009, hubo la graduación. La graduación, en un teatro, en Envigado, le entregan uno un trofeo, un diploma, y le dijeron a mi mamá, ahí se lo devolvemos. Cuando tenía 16 años, me contrataron en una empresa que llamaba Publiter Editores. Y yo en Publiter Editores empecé como mensajero y llegué a jefe de producción. Y después la vida fue que empezó a dar vueltas y me cambié, me volví mensajero a otras empresas, pero ese ramo siempre fue el que me gustó. De hecho, en el colegio era yo el que hacía las carteleras de seis pliegos pegados, haciendo una sola imagen, porque era como lo mío. A mí me gustaba mucho esto que hago, me fascina la publicidad, me fascina el mercadeo, me fascina vender. Entonces pasa que estábamos en el trianón y un día él vino. A mí me fascina la cocina. Mi mamá me enseñó a cocinar y yo cuando viví solo en la Armenia, siempre cociné. Y mi mamá siempre me inculcó el tema de ser un hombre que cocine, porque los hombres no cocinan. Entonces yo soy, me considero que cocino muy bien. Entonces un día le dije a Luis, yo hago unos frijoles, que él dice que son mejores que los paisas. Entonces me dijo, hermano, yo quiero frijoles. Y yo le dije, pero no tengo comedor ni tengo ya presión. Y desde Bogotá a las dos horas llegó. Y había comprado esa mesa, esa mesa es el trofeo mío. Había comprado esa mesa en el home center y una huella presión. Yo espero. Le cocino los frijoles y se fue para Bogotá. De Medellín para Bogotá atrás. Entonces fue esa mesa, esa fue la primera mesa de juntas. Empezamos en esa oficina a trabajar. Era yo, me conseguí un diseñador. Y yo me iba a volantear a los semáforos con el diseñador a entregar tarjetas de que hacíamos publicidad. Entonces éramos ahí en la avenida El Poblado en el semáforo, o contrataba uno y uno por un lado tarjetitas. El negocio me iban las tarjetas de presentación. Y fabricaba en Bogotá. Entonces tenía un hermano que me ayudaba a hacer la fabricación en Bogotá. Y empiece, empiece duro. Duro porque uno tiene que prepararse para trabajar independiente. Porque cuando usted siempre trabaja como empleado sabe que vaya o no vaya va a recibir. Inicialmente saber en qué momento usted se vuelve independiente y después se vuelve empresario. Ese cambio, si usted no se da cuenta, se lo lleva a la mala situación. Porque es que ya cuando se empieza a tener empleados y usted no los afilia a seguridad social. Y se enferman, entonces ahí se le va a usted. Entonces yo empecé, 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 empecé. Muy lento, muy lento. Tengo hoy tres clientes que están desde mi nacimiento y todavía están conmigo. Después sigo yo, ya me hago conocer de amigos políticos, empiezo a incursionar y a prepararme más. Nosotros hacíamos solo diseño. Entonces un día un cliente me dijo, usted me puede fabricar ese diseño en un aviso. Y yo le dije, no, yo no hago avisos. Cuando me dijo, pues inténtenlo. Entonces yo le dije, bueno. Entonces fui y lo mandé a hacer y se lo vendí. Ya. Entonces empecé a diseñar papelería. Y yo le dije, usted puede fabricarme, sí. Entonces yo ya no mandaba a Bogotá, sino me fui a recorrer. Proveedores que me imprimieran. Y ya mandaba a hacer y entregaba. Entonces ya no solo diseñaba, sino imprimía y entregaba. Entonces ya me dijeron, una página web, ¿no? Yo también. Entonces no la tenía. Entonces me busqué un programador. Entonces ya. Yo fui pensando en qué necesitan las empresas para poder desarrollarse. Y empieza yo ya el camino de lo que hoy es esta empresa. Y ahí sí pude, yo sí le puedo decir que hay un alto en el camino. En el que la crea, en el que sufre, en el que se estrella, en el que la vida le enseña a vivir. Para después saber que hoy yo sé que es malo, sé que es bueno. Y sé que cuando alguien me miente, sé cuando un hijo está pasando por dificultades, sé cuando mi esposa de pronto tiene algo que la mueve al interior. No me considero un psicólogo. Pero creo que yo, de todo lo que he vivido, de todas las experiencias de esta vida que yo tengo, aprendí a conocerme. Conocerme a mí no era fácil. Porque yo era alguien que era completamente hipócrita, mentiroso. Y hoy ya sé cómo es de pronto vivir en sobriedad. Y vivir en sobriedad me sirvió a mí para aprovechar todas esas potencias que me dio el alcoholismo, como poder hablar en público, como poder desenvolverme en un auditorio, para aprovecharla ya no para conseguir cosas malas, sino para conseguir cosas buenas. Héctor, vamos a contar justamente hoy cuál es esa labor social que se hace desde Cúbica y que se origina precisamente en esa situación de adversidad y alcoholismo que usted vivió anteriormente. Cúbica es una entidad, es una empresa que se volvió ética. Que nació desde una persona que se volvió ética y hoy es una empresa que maneja la equidad. De que no somos una empresa que al mejor postor le cobramos. No, somos injustos en los procesos. Si yo te ofrezco esto, esto es lo que te entrego. Si yo hago un esfuerzo comercial, no miento para que me compres. Si no me compras por lo que soy, no me compres. Entonces en el tema social, hoy socialmente tengo un equipo de trabajadores de 18 personas. Hoy sé que esas 18 personas, 4 son adictos a la marihuana. Y me gusta porque los tengo al lado. Y sé que voy a llevarlos a ser el ángel que algún día tuve. Los molesto mucho. Les digo esto, lo siento, hablo, pero los tengo acá. Socialmente buscamos que haya equidad y que haya transparencia en todos los procesos. Porque en Cúbica no se dice mentiras. En Cúbica la palabra cumplía. Eso es un tema que ha servido para que nos confíe en procesos. A que una empresa que no es de las más grandes de Medellín todavía, sea la que atiende las empresas más grandes de Colombia. Eso, pienso yo que es Cúbica la transparencia, es el reflejo de lo que yo he sido después de nacer. Porque yo en el 2009 volví a nacer. Después de ese nacimiento, tengo mucho que hablar y tengo que aplicar las cosas para mi vida y para los procesos que mi empresa lleva. Para mi vida y para las personas que trabajan conmigo. Hay una historia social que quiero contar, Juan Carlos, y es que cuando iba a nacer mi primer hijo, Jerónimo, yo le decía a Joana que tenía mucho temor de que Jerónimo fuera enfermo. Por tanto, licor y tantas cosas que yo consumí en mi vida. Ella me decía, pongámoselo a Dios. Y Jerónimo sano, nació sano. En ese momento Cúbica empezó con un proceso que se llama Agendas con Sentido. Y era hacer una agenda en la que tuviera la presencia de niños enfermos. Entonces yo le digo a las fundaciones, va a tener tu logo y por cada agenda que tenga yo quiero aportarte plata para esos niños. Gástasela como quiera, pero esa es la fundación. Entonces yo en esa época cogí la primera fundación, fue una fundación de caldas de niños con necesidades de educación especial. Y yo le dije a la niña que me ha tenido que me dijo que sí, yo quiero tomar una foto de los niños. Ella me decía, si usted se le mide, porque todo el que viene aquí llora. Y yo bien lloro. Yo fui y me dijeron, listo, mira, los niños que puedes tomar la foto son esos tres que están allá. Él es Juancho. Y allá está esa niña que es mongorica. Y esta niña que, bueno, veis, saludas a Juancho. Y yo, pero es que Juancho no mide. Y yo, vaya y lo saluda. Entonces era un niño mirando así, era todo con movimientos de niño enfermo. Pero cuando yo lo toqué, Juancho soltó una carcajada hermosa. Y el Juancho era ciego, sordio y cuadrapléjico. Eso motiva mi intención social de ayudar niños, porque mis hijos son sanos, porque yo le agradezco a la vida, después de hacerme año, tanto tiempo, tener los dos hijos más hermosos y sanos que hay para mí. Y hoy apoyo fundaciones como esta, fundaciones con niños con SIDA, fundaciones con niños con cáncer. Es un tema social por mis hijos. Mis hijos son el agradecimiento de mi vida. O sea, mi vida cambió y Dios me regaló los hijos que tengo. Porque yo le di, mi mamá, que fue la persona que tanto sufrió por mí en ese tratamiento, hoy ya no está. Mi madre muere en el 2014 de un cáncer, pero le alcancé a entregar a este nuevo hijo y le entregué a esos dos nietos. Y los amó muchísimo mientras estuvo vivo. Entonces, en el tema social es eso. El tema social es apoyar procesos con equidad, con transparencia y con honestidad. A apoyar personas que, ojalá, si tienen problemas de adicciones, que vengan. Que nosotros queremos, aquí hay cómo salir adelante. Y un tema social con niños enfermos de Medellín y de Colombia, ojalá que lleguemos. Héctor, muchísimas gracias por compartir esa historia tan linda, tan inspiradora, con los televidentes de negocios en tu mundo. Y en nuestra colección de libros, historias de negocios altamente inspiradoras. Gracias a ustedes, Juan Carlos, por permitirme dar un aporte a esta humanidad para que personas en situaciones como la que yo viví sepan que hay un camino diferente por seguir.